Hola amigos ginoteros, soy el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el onceavo vídeo de la serie titulada Eco Drive Virtual. En los 10 primeros capítulos hemos aprendido técnicas correctas de conducción y a partir de ahora aprenderemos juntos cómo hacer la inspección de nuestro gino correctamente. Lo primero que vamos a aprender es a revisar el aceite de motor e identificar sus características. De todos los fluidos que debemos inspeccionar en nuestro camión, el más importante es el aceite del motor. Un motor con baja presión o falta de aceite se daña en segundos. Por esto nuestra labor como conductores profesionales es siempre inspeccionarlo antes de ponerlo en marcha. El proceso adecuado para inspeccionar el aceite es primero retirar la varilla de aceite y limpiarla con un paño. Segundo, introducir la varilla y retirarla. Con esta acción quedará señalado el nivel de aceite. Tercero, revisar la marca en la varilla. La varilla tiene dos señales, la más cercana al extremo indicará el nivel mínimo y la más lejana el nivel máximo. El espacio que hay entre estas dos marcas nos indica que nuestro motor cuenta con un correcto nivel de aceite. Cuarto, si el nivel estuviera por debajo del mínimo o por encima del máximo, tendríamos que aumentar o retirar aceite dependiendo del caso. Tengamos cuidado, no arranquemos el motor cuando el nivel está fuera de este rango. En el caso sea necesario agregar aceite, el idóneo es el que cumpla con la especificación SAE 15W40 API CI4. Nunca debemos agregar otro tipo o uno de dudosa procedencia, porque el aceite inadecuado no protege al motor eficientemente. La especificación 15W40 significa que mantiene su viscosidad hasta 15 grados bajo cero y 40 sobre cero a temperatura ambiente en el momento del arranque en frío. O sea, este aceite es apto para cualquier zona del Perú, ya sea Cerro de Pasco a bajas temperaturas o en Pucalpa en climas calurosos. Por otra parte, la especificación API CI4 hace referencia a la obsolescencia del aceite. O sea, qué tan antigua es la tecnología de ese aceite. La letra C nos indica que es para motores diésel y la letra I indica su obsolescencia en orden alfabético. Mientras más alta sea en el orden alfabético esta letra, el aceite será más moderno. Conforme avanza la tecnología en los motores diésel, aumentarán las demandas de desempeño de sus componentes, tales como aceites y filtros. Por esta razón es crucial utilizar aceite que corresponda a la tecnología del motor. No solamente los aceites, sino también los filtros. En Jino contamos con el aceite original diseñado cumpliendo las especificaciones de nuestros camiones en presentaciones de 2.5 y de 5 galones. Qué mejor que un Jino para tu Jino. Visítanos en nuestros concesionarios y encontrarás los mejores aceites para tu Jino que te ayudarán a prolongar su vida útil. Ahora responderemos algunas dudas que nos dejaron hace unos días. La pregunta ahora nos viene de nuestro amigo Kenny Mendoza y él nos pregunta ¿Cómo puedo saber que el aceite de un bus está quemado? Estimado Kenny, lamentablemente no podemos saber la condición del aceite simplemente con mirarlo. Para esto nosotros en Jino hemos realizado una serie de análisis que nos han permitido determinar que el cambio apropiado para el aceite es a los 5 mil kilómetros o 250 horas. Obviamente dependiendo de que el aceite que se esté utilizando sea el recomendado por el fabricante de la especificación SAE 15W40 API CI 4. ¿Tienes dudas de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Jino? Pregunta con confianza. Nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal Jino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes sorpresas Jino Teros. Eso fue todo por hoy amigos Jino Teros. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios Jino donde podrás solicitar más información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Jino Perú y no olvides seguir las indicaciones del gobierno. Estimados Jino Teros, sigamos unidos que falta poco para vencer esta pandemia. Vamos que sí podemos. Gracias.